Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Derecho a vientes de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social solo podrán tener acceso si tienen cita o es una urgencia y únicamente un acompañante podrá ingresar por paciente. Pacientes de la clínica del IMSS T53 en la colonia Jardines de Jerez en León denunciaron a Zona Franca que no estaban dejando entrar a la clínica a menos que se contara con una cita en el consultorio o si era una situación de emergencia. A través de la Dirección de Comunicación Social se confirmó que esta medida de prevención forma parte de la jornada de sana distancia por la contingencia ante el coronavirus. Estas acciones son replicadas en todas las clínicas del Estado y del país. Se pide evitar aglomeraciones pues solo se permitirá el acceso a un acompañante por derecho a viente a las salas de espera. Un par de custodios del Cereso Mil perdieron la vida y otros dos resultaron gravemente heridos, esto luego de ser atacados a balazos por sujetos armados que los sorprendieron mientras desayunaban en un establecimiento ubicado en los límites con Valle de Santiago. Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes cuando una llamada al sistema de emergencias 911 reportó detonaciones de arma de fuego y personas heridas, lo que movilizó a los elementos de la Policía Municipal quienes corroboraron la agresión. A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los elementos habían terminado su turno de trabajo y circulaban en un vehículo, cuando fueron agredidos a balazos, situación que condenaron. Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, confirmó este lunes la primera muerte por coronavirus en el Estado, por lo que ya suman tres fallecimientos en el país a causa de la enfermedad que ha dejado más de 14.500 víctimas y más de 332.000 contagios en el mundo. La persona fallecida estaba en la clínica 110 del Seguro Social, era un hombre de 55 años que presentaba diabetes y obesidad. Frente a los medios de comunicación, el gobernador dio a conocer que actualmente se tienen registrados 45 casos confirmados de COVID-19 en su entidad, 41 de estos presentan síntomas y cuatro más están asintomáticos. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, también lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información.